L&M Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L&M Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. 1 más 1, 50. ¿Cómo? En los centros auditivos microaudio de multiópticas, 1 más 1 son 50. Porque al revisar tu audición, te llevas tu segundo audífono con un 50% de descuento. Además de un kit de limpieza y dos años de pilas gratis. Si quieres oír bien, en microaudio te lo ponemos muy fácil. Consulta condiciones en los centros auditivos microaudio de multiópticas. Multiópticas Monreal, número 1 en servicios ópticos. Me gusta tu tierra. Conozco tu nombre. Eres la diferencia. Siempre vas de etiqueta. Te hace irresistible. Tu alma es especial. Tienes chispa. Cuentas con energía saludable. Eres auténtico. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es torrento. ¿Aún no conoces la nueva ubicación de Top Queens? En calle Ferial 4 en el centro de Soria. Top Queens incorpora las últimas tendencias a nivel internacional. Elabora colecciones con piezas versátiles para múltiples ocasiones, junto con fantásticos looks de fiesta para cualquier evento. Moda, calzado, complementos. Todo ello con precios únicos para acercar los mejores diseños a todos los públicos. Top Queens, la mejor opción para brillar en cualquier ocasión. Top Queens, la mejor opción para brillar en cualquier ocasión. Compositores españolas con mayor proyección a nivel nacional e internacional. Sergio Dalma visita la Plaza de Toros del Mazán y como podéis comprobar, ya tenemos a las primeras personas, los primeros espectadores que han cogido primera fila para no perderse ninguno de los detalles del concierto. Hoy la Villa Azna Mantina tiene el placer de recibir a uno de los compositores españoles con más referencia, Sergio Dalma. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos a puntito ya de comenzar este concierto. En primer lugar, bienvenido a Soria. No, muchas gracias. Además, hacía un montón de tiempo que no pisábamos esta tierra y con muchas ganas, ¿no? Además, hacía, yo qué sé, como cinco o seis años que cantábamos en una plaza de toros y siempre, aunque no soy taurino, pero reconozco que me gusta cantar en un recinto como este. Bueno, por lo que he podido ver, tenemos ya muchísima cola, muchísima gente que ya está esperando, ¿no? Impactante para conocer. Ahora hay que salir y contentarles y que queden satisfechos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y siempre es la responsabilidad esa grande que uno tiene, ¿no? Pero bueno, venimos ilusionados y cuando uno se ve el escenario con toda esta ilusión, lo que tiene que hacer es transmitirla y, bueno, compartirlo con ellos. Bueno, ¿y qué es lo que se van a poder llevar todas las personas que vengan a verte hoy en la plaza de toros? Bueno, hacemos lo que estamos haciendo y llevando por toda España desde el 20 de enero, que es, pues, invitarles a pasear por esta vía Dalma que es casi una avenida ya, ¿no? De un, hacemos un resumen de estos tres, de este homenaje a la mosca italiana y luego, pues, repaso por mis éxitos en varios formatos, piano, guitarra y voz, piano y voz, y a momentos nostálgicos, más intimistas en el concierto y luego, pues, para que salten y bailen y lo pasen bien. Bueno, el próximo año cumplirás ya 30 años, ¿no? Desde que salió el primer año. Pues, contento, ¿no? De haber llegado a esta cifra y creo que con tantas ganas, ¿no? Se ha pasado todo muy rápido, pero bueno, lo importante es llegar y estamos barajando ideas de cómo festejar este 30 aniversario, pero evidentemente con el público, claro. Bueno, ¿y qué otras ciudades tenemos dentro del tour vía Dalma? Bueno, todavía nos quedan unas cuantas. Venimos ahora de un recorrido por mi tierra, por Cataluña, hemos hecho varios festivales por allí. Y seguimos el miércoles, si no me equivoco, el día 15 estamos en el festival de Tío Pepe, en un sitio tremendamente emblemático también. Luego seguimos las mesas, Cuenca, luego seguimos para... pues, si te digo, la verdad no lo sé, llevo tanto lío ya, pero bueno, hasta mediados de diciembre estamos. Muchísimas gracias, Sergio, también por habernos atendido, por darnos unos minutitos y también a ti que disfrutes, ¿no? Que te lleves todo este cariño del público, Soriano. Desde que hemos llegado hemos recibido mucho cariño por parte de la gente y eso, la verdad, que te anima mucho. Vamos a disfrutarlo, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Una aventura, queríamos otra vez, tú fuiste mi locura, la dueña la vi ayer. Que te vas a quedar sin voz casi, ¿no? Sí, sí, afónica, afónica, ya estoy con los nervios un poquito, o sea que... ¿Qué es lo que más te gusta de Sergio Dalma, de su música? Su tono de voz, su tono de voz, esa voz rasgada que tiene y en directo, es que vamos, vamos a alucinar todos, porque es alucinante como canta en directo. Bueno, Arantxa, pues solo desearte que lo disfrutes y que lo pases muy bien, gracias por darnos atendido. Muchas gracias a ti. En el centro de Soria, en la Plaza Mayor, Café Bar el 87. Desayunos y almuerzos variados, a la hora del Bermud, disfruta en nuestra terraza de nuestros torrenos de Soria, pinchos y tapas. Para las comidas y cenas, disponemos de un amplio comedor recientemente reformado, en el que podrás disfrutar de menús del día con una excelente relación calidad-precio. Además de raciones y platos combinados. Ven a pasar un buen rato en Bar el 87, en Plaza Mayor número 3. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En FestiSoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. FestiSoria, tú disfrute nuestro objetivo. De pronto canto, será porque te amo, diciendo lento que pasa por tus manos. Estoy con José Antonio de Miguel, alcalde de Almazán. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, ya estamos, vemos que los primeros ya se han apostado en la primera fila para no perderse ningún detalle. Pues los primeros que falta casi más de una hora todavía para el concierto, pero hay expectativas, ¿no? Hay muchas ganas de ver al artista y, bueno, la noche no puede estar mejor. Yo creo que va a ser un conciertazo. Llevamos 1.500 entradas vendidas, queda una hora. Yo creo que todavía vendremos alrededor de 150, 200 entradas. Por lo tanto, yo creo que objetivo cumplido. Bueno, ¿cuál es el alforo que tiene realmente la Plaza de Toros? Bueno, pues en esta Plaza de Toros prácticamente aquí cogerían en el ruedo ya más de 1.200 personas. Sabemos que es un concierto de gente ya pues un poquito madura, como el propio alcalde, y que seguramente pues lo prefieren ver sentados. De ahí que lo hayamos hecho en la Plaza de Toros y, como vemos, pues casi hay más gente sentada que de pies en el ruedo, ¿no? El alforo pues de esta plaza para este concierto, con media plaza, porque la otra media ya la ocupa el escenario, podríamos estar en 4.200, 4.500 personas sin ningún problema. Bueno, Sergio Dalmas, una apuesta muy fuerte, ¿no? La que ha hecho el Ayuntamiento de Almazán. Bueno, el Ayuntamiento de Almazán lleva muchos años haciendo conciertos grandes, conciertos grandes de mucho más dinero que este, pero siempre trayendo artistas de primera línea y lo vamos a seguir haciendo, por lo menos mientras tengamos responsabilidades, ¿no? Al año que viene Dios dirá, pero desde luego este año pues queríamos apostar, hay que cambiar, hay que traer unos años para gente más joven, otros años para gente más madura y este año pues nos hemos decantado por Sergio Dalma y yo creo que la gente pues está contenta. Bueno, el alcalde también es fan de Sergio Dalma. Bueno, el alcalde, como toda la generación del alcalde, pues ha oído muchas canciones de Sergio Dalma, de Adamo, de Rafael, de Julio Iglesias y desde luego me gustan las canciones, es un tipo de canción que a mí sí me gusta, me gusta oírla porque es un tipo de música además que yo creo que relaja, ¿no? Seguramente el rock duro pone un poco los nervios todavía más alterados y es algo, es una música que a mí sí me va. Bueno, pues entonces solo queda disfrutar del concierto, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. La clínica de la doctora Ichibe Yagüe Cortázar es más que una clínica. Somos un equipo de profesionales de distintas especialidades, en un espacio de trabajo donde el trato humano y la salud de nuestros pacientes está por encima de todo. Desde hace más de 15 años nuestra meta siempre ha sido dar el mejor servicio, esforzándonos y mejorando continuamente para alcanzar ese objetivo. El cariño es lo que nos empuja a seguir creciendo. Los altos de San Francisco están en una zona de calidad de Soria y al mejor precio, frente a colegios Colapios. Viviendas de tres dormitorios diseñadas para hacer de ellas un hogar en el que vivir, diferenciándonos por la confianza, cercanía y adaptándonos a las necesidades y los gustos de cada cliente. Diferentes tipos de acabados, para cocina y baños, varios modelos de puertas y suelos, pudiendo dar a tu casa un estilo propio y eligiendo entre la gama de opciones que hemos diseñado para ti. Conoce todas las opciones en www.rlinea21.com o ven a visitarnos en calle caro 10 bajo. www.rlinea21.com Y con Maite, muy buenas tardes. Hola. Bueno, ¿desde qué hora llevamos haciendo cola para coger esta primera fila? Pues desde las ocho y media. ¿Comprasteis las tres entradas de forma anticipada o lo habéis hecho bien taquilla? Sí, las cogimos por internet. Imagino que en el momento en el que os enterasteis, ¿no?, que venía Sergio D'Ana. No, tampoco tanto. Las hemos cogido la semana pasada. Bueno, ¿os consideráis fan? Yo sí. Yo también. Me imagino que muchísimas canciones, ¿no? Sobre todo las primeras. Todas. Y este nuevo disco, ¿conocemos también las canciones? Sí, son italianas, pero me encantan también. Bueno, entonces os veréis gritar y bailar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Bueno, pues cuidado con la voz, chicas. Gracias por habernos atendido. Disfrutad de mucho. Gracias. 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 Gracias.